Nació el amor Y en la disco bailábamos Y comprendí que entró el amor a nuestras vidas Nació el amor y mi corazón así la dio Nació el amor, nació el amor en nuestras vidas Y así empezó un bello amor que nos unió Un beso y un beso vio luz y color La discoteca culpable fue de aquel querer Que entre humo y luz te hizo llegar a ti querida Nació el amor, nació el amor Y en nuestras vidas la ilusión se concretó En nuestras vidas Baila, goza, goza Qué bonito es el amor Y así empezó un bello amor Qué bonito es el amor Un beso tú, un beso yo Qué bonito es el amor Nació el amor entre los dos Qué bonito es el amor 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 Besito a papi Él es el amor Qué bonito es el amor Que bonito es el amor Qué bonito Un beso tú, bello Caluz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito es el amor! ¡Pum, qué pum, qué pum!